Buenas tardes enero, mire aquí todavía no hay ni 8 días de aplicación del corrector PH un árbol que ya estaba prácticamente muerto vamos a hacerle el seguimiento aquí en adelante a ver como nos va vamos a hacerle el seguimiento de la parte del corrector Gracias por ver el video.